¡Hola, Pepa! ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Hola, Camila! Es que no puedo cerrar la nevera. No caben todos los productos. ¡Mmm! ¡Yo sé cómo ayudarte! ¡Abra cadabra! Y ahora todas las frutas caben en la nevera. ¡Ah! ¡No! ¿Qué hiciste? Con eso voy a quedar con hambre. Devuélvelo como estaba. ¿Está bien? ¡Abra cadabra! ¡Ah! ¿Y ahora qué hago? ¡Hm! ¡Pepa! ¿Y por qué no te compramos una nueva nevera? ¡Ah! ¡Claro! ¡Qué buena idea! ¡Ciri! ¡Pídeme una nueva nevera! Buscando. Nevera encontrada. Espere pronto su pedido. ¡Oh! ¡Pepa! ¡Qué entrega tan rápida! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Camila! ¡Miremos rápido qué hay adentro! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es hermosa! ¡Oh! ¡Pepa! ¡Viene un pajarito Seyo! ¡Hola! ¡Mi nombre es Seyo! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Ajá! Voy a probar meter todos los productos en la nevera. Zanahoria. Manzana. Y banano. ¡Yujú! ¡Todo entra! Peppa, mira, aquí hay más productos Uff, qué nevera tan espaciosa Y además se puede regular la temperatura Mmm, Camila, ¿y esto para qué es? Y aquí debemos poner agua Mmm, está fría, qué rico Puedo refrescarme con ella Y además puedes llevarla contigo a los viajes Tiene una manija y rueditas ¡Qué bien! Estoy muy feliz Gracias por ayudarme, Camila De nada, Peppa Ahora escribe en los comentarios ¿Te gusta estrenar juguetes nuevos? ¿O prefieres tus antiguos y preferidos? ¡Chao!